Si recuerdan y si vieron el video anterior, comenté que les enseñaría paso a paso a cómo hacer una zapatera de una manera fácil, rápida y económica. Necesitaremos una duela, un bastón de una pulgada de grosor y si no logran encontrar uno puede ser un cuadrado como este. Esto lo pueden conseguir en una carpintería o un aserradero. Dos tramos de alambrón de 20 centímetros de largo. Para el acabado eso es opcional, en mi caso yo ocupé tinta al alcohol y barniz, pero ustedes lo pueden pintar con el color que ustedes quieran. Pueden utilizar pintura vinílica, pintura acrílica, otros colores en barnices o solamente barniz o dejarla así al natural. Dos pijas de 2 pulgadas de largo, también dos taquetes de 1 cuarto, una o dos lijas de diferente grano. En mi caso yo ocupé una de 2.80 pero les recomiendo usen una de 120. Necesitaremos dos brocas, una de 1 cuarto para concreto y otra de 1 cuarto para madera. Además un taladro, un desarmador o atornillador y esto es opcional, si no tienen la sierra caladora pueden utilizar un serrucho. Brochas, ya sea de pelo de camello o una brocha normal. Un flexómetro o una cinta de medir. Y por último un nivel, que se me olvidó agregarlo en el video. Como ven se necesitan muy pocas cosas, a lo mucho se gastarán, si no tienen nada de esto, 100 pesos. Y si todo lo tienen, pues no gastarán en nada. Lo que estoy haciendo es cortar a la medida que yo necesitaba esta tabla. En mi caso fue de 70 centímetros. Pero ustedes la pueden conseguir a la medida que ustedes quieran. Igual el bastón es a la misma medida que la tabla o dola que consigan. Recuerden que si no tienen sierra caladora o circular, usen su serrucho. Ahora lo que sí es muy importante es el taladro. Ese sí, si no lo tienen, consigan un prestado. Ahora lo que haré, medir 10 centímetros de la punta de la tabla hacia adentro. Y centrar, ponemos una marca para perforar. Esto es de los dos lados. Y esta perforación es para poder pasar el tornillo o la pija. Y se pueda fijar a la pared. Yo con mi desarmador hice las marcas. Y una vez listas, usé el taladro para perforar. Ahora, una vez listo esto, podemos proceder a lijar primero con la lija más gruesa, de grano más grueso. Y después la de grano más delgado. Ahora, en la punta, mediremos 2 centímetros de un lado hacia el centro. 2 centímetros. Y hacemos una marca. 2 centímetros porque en mi caso la tabla o dola es de 8 centímetros. Pero ustedes calculen más o menos. No tiene que estar justo en el centro. Tiene que estar más pegado a la orilla. Esta marca va en las dos puntas porque después procederemos a perforar con el taladro. Una vez que ya tengamos las marcas, ahora sí, agarramos el taladro y con la broca de un cuarto, al igual que hicimos las anteriores perforaciones, introduciremos la broca 5 centímetros. Pero no tan recto, tiene que estar un poco inclinado. Es lo mismo con el batón o su cuadrado. Tienen que perforar justo en el centro, pero no es necesario que sea a 90 grados, puede ser un poco inclinado. Esto nos ayudará para que el alambrón no se salga tan fácil. Una vez listo, podemos empezar a pintar. En mi caso, yo usé tinta. Después de la tinta va el barniz, pero ustedes pueden utilizar la pintura que quieran o el barniz que quieran. O hacer lo que quieran. Y bueno, después de que se secó la tinta, así se ve. Ahora le toca al barniz. Le di una lijada entre cada mano. Le puse de 3 a 4. Y lo único que no pinté y que no barnicé fue la parte de atrás. Les recomiendo que le apliquen a la madera antiparásitos antes de que la pinten o la barnicen. Bueno, lo que les estoy mostrando en pantalla es una perforación que hice en mi mesa de 5 centímetros de profundidad. Y ahí es donde meteremos el alambrón para poder doblarlo. Pero antes, mojamos nuestras lijas primero con el grano más grueso y le damos una buena lijada. En mi caso, yo lo tenía oxidado porque tenía mucho tiempo sin usarlo. Pero si el suyo es nuevo, no hagan esto. También lo pueden pintar si ustedes quieren. Pero yo en mi caso lo dejé así limpio. Ya que le pasaron las lijas, midan 5 centímetros y marquen 5 centímetros de cada lado. Y estas marcas nos serán de ayuda para poder introducir nuestro alambrón en la perforación y así poder doblarlo. Si ustedes no pueden hacer una perforación en la mesa o en su banco de trabajo, pueden usar un tubo o algunas pinzas de presión o alguna herramienta. O tenen si una idea para poder doblarla. Pero a mi se me hizo más fácil así. Y se los recomiendo. Ahora una vez que ya tengan estas piezas listas, las pueden pintar. Pero como les comenté, yo no las pinté, las dejé así. Y una vez que ya las tengan listas, pueden introducir estas piezas en el bastón. Mientras están haciendo esto, su pieza de madera debe estar secándose si es que la pintaron. Y si no, o si ya está lista, ya pueden proceder a hacer el siguiente paso. Usaremos un nivel. Si no tienen nivel, no se preocupen con su celular. Pueden descargar una aplicación de nivel y usarlo. Así es súper rápido, si es que no cuentan con uno. Una vez que ya esté a nivel, marquen con un lápiz o un desarmador donde se harán las perforaciones en la pared. Retiran y procedemos a perforar. Esto sí es muy necesario que tengan su taladro. Ahora procedemos con los taquetes. Ponemos nuestra pieza con las pijas y atornillamos. Ya sea con un atornillador o un desarmador. Y una vez que ya está bien atornillada nuestra base. Tomaremos nuestro bastón y primero vamos a insertar una pieza y después la otra. Cuando ya tengamos las dos piezas listas, ahora sí podemos enderezarla por si en algún lugar nos queda más chueca o más arriba que en el otro. A mí la verdad me gustó demasiado. Este es mi estilo, normalmente son los colores que yo ocupo. Café, un color amarillo, negro, mate y blancos. También verdes oscuros, cafés, beige. Pero para serles sincero, yo siempre me enamoro de todos los trabajos que hago. Y a veces me es difícil despegarme o despedirme de ellos. Y bueno, ya tienen la pieza lista para poner sus zapatos. Quiero hacerles una recomendación de no hacer muy largas las piezas de alambrón. Porque si son muy largas, sus zapatos no se van a poder atorar. Y se caerán automáticamente al piso una vez que la pongan. Pero así 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro lado hundidos en la madera. Le dejan muy bien 10 centímetros que son suficientes para sostener nuestros zapatos. Este es el resultado y ustedes ya deciden si lo pintan, barnizan, le cambian alguna cosa o el diseño. Yo estaba pensando en hacer más grande la base. En lugar de usar una tabla de 10 centímetros de ancho, podemos usar un tablero de MDF de 12 milímetros. Por un metro de ancho y otro metro o metro y medio de largo. Así solo haría perfumaciones a los costados y le pondría de 3 a 4 bastones para hacer una sola zapatera completa. Dejenme en los comentarios si les gustó esta idea. Si tienen otra idea en mente. O si les gustaría aprender a hacer otra cosa. Síganme en Instagram, en TikTok y en Kawaii. En las 3 estoy como elpepenador carpintero. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.